Como alcalde de Molina, pues tengo la satisfacción de poder decir que parte de la unidad de Murcia, con la cual tengo un compromiso personal y también como alcalde, pues como digo, parte de la universidad, parte de este campus, está dentro de nuestro término municipal, por un acuerdo de cesión de terrenos que hace unos años hicimos. Ahora últimamente también hemos cedido para la creación del parque científico, que tiene que ver, como es natural, también con la universidad, otros terrenos en los cuales espero, con ansiedad, ver pronto alguna instalación. En todo caso, quiero decir que el trabajo excepcional que desde la Universidad de Murcia se está haciendo para la excelencia, para la mejora, para dotar a los jóvenes de esas armas que en el futuro les harán defenderse mejor, tener más oportunidades, es una labor digna de encomio, que hay que apoyar. Y desde la administración pública a la que yo represento, quiero unirme hoy de una forma especial a este campus, Mare Nostrum, a este nivel de excelencia al que queremos llegar.